Samuel 3. Llamó Yahvé, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. 5. Y corrió donde él y diciendo, aquí estoy, porque me has llamado. Pero él y le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. 6. Volvió a llamar Yahvé, Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde él y diciendo, aquí estoy, porque me has llamado. Él y le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. 7. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. 8. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde él y diciendo, aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces él y que era Yahvé quien llamaba al niño. 9. Y dijo a Samuel, vete y acuéstate, y si te llaman, dirás, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. 10. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. 11. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. 12. Ese día cumpliré contra él y todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. 13. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. 14. Por esto juro a la casa de Eli que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Eli. 15. Entonces Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Eli. 16. Pero Eli le llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. 17. Él preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro. Si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho 18 entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Eli dijo, él es Yahvé. Que haga lo que bien le parezca. 19. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. 20. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. 21. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé. 21.